¿Qué es la Universidad de Quilmes? ¿Qué es la Universidad de Quilmes? Y ahí he tomado contacto con la teoría de las representaciones sociales porque para iniciarme era de una formación filosófica y después he trabajado en el área de la educación popular. Yo estaba encargada de la formación intelectual, como saber leer un cotidiano, como reflexionar sobre los problemas. En Francia había un movimiento inaugurado por Dumas Dier, Geoffrey Dumas Dier, que se llamaba Peuple y Cultura, Pueblo y Cultura, que quería desarrollar este tipo de formación para la gente que no tenía formación académica. Y de ahí he tomado contacto con la Ecole de Haudes Etudes, a través particularmente de Jean-Claude Passeron, después de encontrar también a Bourdieu. Pero en el momento de la integración fue con Moscovici, que era un amigo de mi marido. Como he contado, fue la pareja Moscovici, fueron las primeras personas a quienes mi marido me presentó en París. Y no es por eso que entré con el Centro, era para, a l'inicio, no conocía mucho de la psicología social. Y la mejor manera de entrar en la psicología social fue de hacer este libro que se llama la psicología social, una disciplina en movimiento, donde hizo un grupo de documentaristas de la Escuela de Haudes Etudes, un análisis de los textos de las más importantes en la psicología social. Y ahí he entrado completamente en la psicología social, trabajando al mismo tiempo con Moscovici, sobre la representación social, aprendiendo un modelo. Y para iniciar rápidamente mi trabajo sobre la representación de la locura en un pueblo francés, un conjunto de pueblos francés en el centro de la Francia, donde había una costumbre de recibir a los enfermos mentales en libertad. Busqué un lugar para ver cómo era el contacto de la sociedad con la locura. Y tengo que decir que esta idea está enraizada en mí debido al trabajo que hice en Alger, en Alger, en Alger, en Alger mismo, porque cuando fui en Alger tenía que formar un grupo de estudiantes en enfermaje. Y quería abrir sobre el problema de la enfermedad mental. Y aprendí que había un lugar, el Cerco de Alger, donde había una institución particularmente esclarecida, donde se hacía la terapia institucional, etc. Y pidé un rendez-vous, una cita con el director, pero no sabía quién era el director. Y el director era el director era un gran escribano, un gran escribano de la colonia de Antilles. Es importante porque él nos tomó por dos horas hablando sobre la similitud entre el tratamiento de los locos y el tratamiento de los racistas y de los grupos extranjeros. Y ahí esta ligación fue muy fuerte para mí de utilizar la enfermedad mental como caso de expresión de distanciación para toda forma de alteridad. Y ahí empecé a trabajar sobre la alteridad. Y me lembro que en uno de los primeros seminarios de Moscovici, yo hice una presentación sobre el tema de la alteridad. Y a Fanon, Franz Fanon, era Franz Fanon. Bueno, eso fue una descubierta enorme para mí. Y bueno, trabajando con Mosco, aprendí a trabajar con las representaciones sociales, pero aprendí también, yo quería introducir, porque en este momento, Moscovici había abandonado un poco el tema de representación porque era muy interesada en el tema de la influencia social. Y se hacían muchos trabajos de tipo experimental. Y en el grupo inicial vino con Moscovici, que fue la primera autora de un estudio sobre la representación social, que es la representación de la salud de la enfermedad. Y era la segunda, en términos de estudios sobre la representación social. Y después vinieron otras personas, pero en este momento, la línea de laboratorio era expérimental, el estudio de la influencia social. Y es después que Moscovici retornó para el campo a alrededor del final de los años 70. Entonces, ¿qué decir sobre eso? Yo quería hacer un trabajo de campo, porque la idea siempre fue, tenemos que ver dónde actúan los procesos, los fenómenos. Tenemos que estar en la sociedad real. Tenemos que entender lo que pasa realmente. El laboratorio es un poco... Artificial. Artificial. Y ahí, he desarrollado toda la perspectiva de lo que se llama una perspectiva de tipo anthropológico dentro del estudio de la representación social. Al mismo tiempo que había otros investigadores que desarrollaban otras perspectivas. Por ejemplo, Jean-Claude Abric fue uno de los primeros miembros del laboratorio. Y después fue nombrado en Aix en Provence con Claude Flamand. Y ahí, ha puesto, ha puesto, ha puesto en forma todo el modelo que se dice estructural de la representación. Quiero decir, uno se busca como un objeto de la realidad social. Está elaborada por la gente en términos de estructura, con lo que él llama un núcleo central, de elementos fijos que están ligados a la historia, al pasado o a las reglas sociales y los elementos periféricos que pueden moverse, cambiar y estar menos solidos en términos de calificación de objeto. Vino también, cuando Abric era en el laboratorio, vino también Vilhelm Doaz. Elie abía ya feito su tesis, abric, fue su tesis de Mestrado con Moscovici, de Mestrado con Moscovici, de Mestrado con Moscovici, y después fue su tesis de Estado con Flamand. Y Doaz vino, ya teniendo su tesis del tercer ciclo, para seguir el trabajo con Moscovici. Y en este momento, Piaget pidó a Moscovici de venir a Genève y ha propuesto a Doaz de ir allí. Y de allí, Doaz se instaló en Genève y ha fundado una otra escuela, que es la escuela que se calificó de sociétal porque buscó la raíz social de la construcción de la representación. Ahí tenemos, al menos en Francia en este momento, tres direcciones diferentes, la estructural, la sociétal y la anthropológica. Y de allí, he tenido estudiantes que se volvieron investigadores y profesores importantes, en Marcel, Lyon, Amiens, en muchos lugares. Denise Jodelet es doctora de Estado por el gobierno francés y se especializa en el estudio de las representaciones sociales. Se destacan sus contribuciones en el área de salud mental, medio ambiente y psicología social. Jodelet es una destacada científica que ha contribuido a la formación de profesionales de la psicología y que posee una vasta trayectoria profesional y académica de nivel internacional. Impulsó la necesidad de dar cuenta de los procesos sociales, de integrar lo psicológico dentro del conjunto de la vida social. En esa búsqueda, estudia los distintos paradigmas de la representación, el papel del discurso en los distintos modelos y también la memoria. Su preocupación es entender cómo el pensamiento social construye la realidad actual en nuestras sociedades, lo que la llevó a interesarse por cuestiones como la psicología de la religión y la noción de higiene en el campo de la salud. Su preocupación por reivindicar los espacios de investigación social en la región latinoamericana le han valido múltiples reconocimientos académicos. Deniso Jodelet es doctora honoris causa por la Universidad Nacional de Quilmes. El trabajo para profundizar y adaptar la teoría a la perspectiva que yo quería desarrollar en términos de contacto con la realidad social, y tener en cuenta los problemas que se plantean y no solamente los aspectos para tomar un objeto cual que sea. La teoría en sí misma es fuerte en términos de dos aspectos. Esta es fuerte en términos de paradigma, porque la construcción, la representación de su organización, en términos de contenido, lógica, estructura, etc., pero también en términos de eficacia social, pragmática, y eso es una construcción bien solida. Pero por otro aspecto, es una teoría importante porque se ha puesto en oposición o en contrapunto, en contrapunto, en contrapunt de los modelos de la psicología social, digamos, mainstream, que se hace en laboratorio, que toma en cuenta únicamente la interacción, las relaciones entre grupos y que trata los problemas de una manera puramente cognitiva y no en relación con el medio real donde se encuentra la construcción social. En ese sentido, son muy paradigmáticas tus investigaciones que tomaron en cuenta solicitudes y pedidos de los gobiernos sobre el tema del amamantamiento, el tema de la salud y el ambiente. Quisiera comentarnos un poco sobre cómo fue que te fuiste interesando por esas temáticas. Bueno, por la temática de la salud, es una relación casi normal, tratando de la salud mental, de pasar también al aspecto de la salud en general. Pero fue un elemento importante que es retomado. Había una investigación que Moscovici había hecho en los años 60 sobre la representación del cuerpo. y cuando yo era interesada en eso, y hasta este momento había 150 entrevistas de longa duración y hechas en el modo anciano de dejar hablar. Era muy difícil de analizar eso. Moscovici había pedido a diferentes personas que no habían podido hacerlo. Yo, a partir de la experiencia que tenía del trabajo sobre la salud mental, donde me dio cuenta que la gente hablaba siempre a partir, no exactamente de un anclaje, pero a partir de una perspectiva. He buscado cuáles podrían ser las perspectivas que las personas usan cuando hablan libremente de su cuerpo. Esto puede venir de la vivencia del cuerpo, mi experiencia corporal. Eso puede venir de lo que he aprendido, desde el contacto con los médicos, etc. Pero también con los amigos de la interacción social. Y había todo un aspecto que no había sido explorado. Es el sistema de normas que pueden intervenir en la relación con el cuerpo. Y tomando estas cuatro dimensiones, digamos, hechos de análisis, he podido tratar los cuestionarios, el material. Hice ahí un modelo, un modelo de la relación con el cuerpo. Y estudiar la diferencia entre particularmente los hombres y las mujeres. Las mujeres estando mucho más basadas sobre su experiencia corporal, su vivienda. Los hombres rechazando un poco. El cuerpo como organismo y buscando más apoyo en las normas de tratamiento, de conducta hacia el cuerpo, etc. De tipo, lo que hay que hacer, deportes o no, etc. Y lo que apareció en este material era que lo que está debido a la interacción no tenía mucha importancia. O sea, o lo vivido o lo normativo. De ahí he querido ver cómo se podía, y pidemos dinero para hacer una investigación, tomando una muestra que podía encontrar elementos de la muestra de 1960, una muestra diciendo porque estábamos en 1975, ya había terminado mi trabajo. En 1975, habíamos conocido en 1968, la revolución femenina, el tema de la liberación del aborto, etc. Eso era una cosa importante. Y pensé que era importante ver un grupo donde, que era joven al momento de 1968, y de clase cultural bastante elevada para estar en ligación con todo este discurso de mayo de 1968. Y a partir de aquí, escogí una muestra que podía ser combinada con la muestra de 1960. Y ahí hemos podido ver los cambios en la representación a partir de los modelos que circulan en la sociedad. Y, particularmente, hemos visto aparecer una visión mucho más normativa dentro de las mujeres que quedan muy cercanas a su cuerpo, pero que insisten sobre el derecho de las mujeres, la necesidad de ultrapasar las dificultades de la naissance, del nacimiento, etc. Y, del lado de los hombres, hemos visto una aumentación, un aumento de la sensibilidad al cuerpo vivido. Eso es lo más, los hombres se han vuelto mucho más cercanos de su propio cuerpo. Eso es un ejemplo del tipo de trabajo que hice. Pero eso fue, a partir de ahí, fue una demanda para que nosotros trabajamos sobre eso, particularmente al inicio del SIDA. Fuimos los primeros a presentar un proyecto sobre el SIDA y después sobre el amamento. Y lo que es interesante con la cuestión del amamento es que habían hecho muchas investigaciones puramente sociológicas. ¿En qué medio? ¿En qué nivel de instrucción? Y no se ha encontrado nada porque era completamente exterior a la relación de la madre con el bebé, etc. Y yo hice una experiencia magnífica. Hemos establecido un grupo de investigadores con diferentes experiencias acerca de la maternidad. Una persona con seis hijos, una otra que era nueva casada sin hijos, una otra que tenía pocos hijos, una otra que no era casada ni tenía hijos. Para ver también trabajar la influencia de la persona que hace la investigación sobre la relación con la madre. Y nos reuníamos cada semana para hacer una audición del trabajo de cada una para discutir de eso. Y ahí apareció y destacar las dimensiones que están involucradas, envolvidas dentro de la práctica. Y hemos podido ver que entra ahí dentro la relación con todo lo que presta la madre al niño, pero también la imagen de su cuerpo, su relación con su esposo o compañero, pero también principios educativos. Y eso para mí fue extraordinariamente importante. Y la idea fue de tomar una muestra donde se podía comparar las prácticas. Tomar mujeres que no quieren amamentar por decisiones personales, personas que van hasta un mes, personas que es poco, personas que van hasta tres meses que corresponden en Francia al congé de maternité. ¿Cómo se dice? Cuando la madre puede estar afuera de trabajo por tres meses. ¿Y la licencia de maternidad? La licencia de maternidad. La licencia de maternidad que es de tres meses. Después tomamos un otro grupo de mujeres que irán amamentando hasta seis meses y un último grupo mucho más. Para comparar, a partir de la práctica, las posiciones acerca de las diferentes dimensiones que entran. Y una cosa que me ha impresionado es la importancia del modelo educativo que tiene la mujer. Las mujeres que quieren preparar lo más rápidamente al niño a la vida dura que le espera, no quieren amamentar. Porque hay que quitar al niño totalmente, renderlo independiente, ponerlo en la creche lo más rápido posible para establecer una autonomía. Y la idea de la autonomía que está ligada a la separación. Al revés, las mujeres que amamentan por una duración muy larga es totalmente al contrario, guardar lo máximo posible la transición que puede hacer el niño entre la barriga y el mundo. Eso fue. Y ahí se ve el efecto de los modelos sociales sobre las prácticas que tienen que ver con el cuerpo. Eso es una primera cosa que fue para mí impresionante. De ver que las mujeres que amamentan sobre una duración muy pequeña, un mes, son personas que tienen exactamente las mismas posiciones que las que no quieren. Pero ellas tienen vergüenza y empiezan, pero no tienen leche, tienen dificultades físicas. Hay muchas razones totalmente orgánicas que van a explicar la posición fundamental y cómo las mujeres que no quieren amamentar. Y después de eso encontramos diferentes. Eso es lo interesante. El Consejo Superior de la Universidad Nacional de Quilmes resuelve otorgar el título Doctor Honoris Causa de la Universidad Nacional de Quilmes a la Doctora de Nillo de LEP. A continuación, el señor rector hace entrega del diploma correspondiente al título de Doctor Honoris Causa de la Doctora de Nillo de LEP. El Consejo Superior de la Universidad Nacional de Quilmes a la Universidad Nacional de Quilmes. El Consejo Superior de la Universidad Nacional de Quilmes a la Universidad Nacional de Quilmes a la Universidad Nacional de Quilmes. La Universidad Nacional de Quilmes a la Universidad Nacional de Quilmes H Waite y más.. hacen de su mundo y es su idea central construimos el mundo donde vivimos eso es muy diferente creo que lo más importante hoy es de ver la influencia que esta teoría tiene para los grupos que quieren hacer intervención social que tienen que se acercan problemáticas que tienen que ver con desarrollo social etc. y la otra cosa es de ver que el término de representación que está discutido desde mucho tiempo los años la discussion sobre representación empezó en los años 70 se ha evolucido pero hay una discusión epistémológica alrededor del fenómeno mismo de representación o de la surrealidad eso no es importante lo importante es de ver que se encuentra el uso de esta perspectiva en todas las ciencias sociales ahora eso es lo más importante quer dizer que tenemos que constatar quizá es una alternativa para la psicología social no sé eso es personalmente este tema no me interesa moscovici quería cambiar la psicología social americana entonces no es un problema no es cambiar la psicología social americana nuestro problema es entender lo que pasa en nuestra sociedad y agir para favorecer un cambio positivo no sé muchas gracias muchas gracias